Bienvenidos al Challenge Barcelona Maraisme, categoría pro femenina, donde 25 triatletas se dieron cita, aparte de otras 92 que disputarían los grupos de edad. Desde los primeros metros de la natación fue la serbia Sberlana Vlasic la que tomó la cabeza, salió en un tiempo de 55 minutos 11 segundos, a 40 segundos salían 4 triatletas, dos alemanas, la holandesa Górez y la danesa Christensen, precisamente fue una de las alemanas, Smaler, la que ya dio caza en la zona de boxes a la Serbia, pero desde los primeros momentos fue la holandesa Górez la que impuso un fortísimo ritmo, que la colocó en cabeza y marcando grandes diferencias. A continuación se formaría un trío con Christensen y las alemanas Smaler y Krebs, pero que iban perdiendo ya bastante tiempo, mientras que detrás de ellas una de las favoritas, la británica Gózic, que había perdido 2 minutos 30 en el agua, hacía los primeros metros en compañía de la francesa Ferrer. La holandesa Górez, por su parte, encontró a un grupo de hombres que hizo que realizara finalmente un registro muy parecido, bueno, similar al de los hombres, de hecho aquí la vemos en el grupo de José Luis Cano, y el tiempo de la holandesa fue realmente espectacular, de 4 horas 46 minutos en los 180 kilómetros de ciclismo. Tras ella, Christensen, marcando el ritmo en todo momento, tirando de las dos alemanas, mientras que por detrás el ritmo también de la británica era importante, terminaría por dar caza a estas tres en las calles de Calella y las cuatro llegarían a la T2 con una desventaja de 10 minutos 30 con respecto a la holandesa. Finalmente fue el maratón la que puso a Gózic en primera posición a partir del kilómetro 21 y se impondría con un tiempazo de 8 horas 58.43, no bajó de las tres horas, pero hizo 3 horas 2.57 en el maratón. A continuación entraba Górez, que si bien perdió bastante tiempo en el maratón, puesto que entró a 8 minutos 40, no se vino abajo y aguantó la segunda posición, mientras que tercera fue la alemana Schmaller. Las españolas, por su parte, disputarían otra carrera, ya que prácticamente iban a una hora de las extranjeras. Fue Guruche Frades quien, tras salir a 4 segundos de Leunda en el agua, ya tomó la cabeza en los primeros kilómetros del ciclismo y ya no la soltó hasta la meta, donde entró con una ventaja de más de 20 minutos sobre la local Rovira, que finalmente pasó a Leunda en los últimos 5 kilómetros del maratón. Y aquí tenemos a la vencedora. Segunda vez campona de España, pero esta vez debutabas en la distancia. ¿Qué te ha parecido? En la distancia muy dura. O sea, la gente cuando acaba dice que se le olvida el sufrimiento y que le encanta la distancia. Y a mí me ha parecido súper masacante. ¿Y venías aquí con una intención de hacer una marca o simplemente ganar el Campeonato de España? Era debutar dignamente y claro que se me pasaba por la cabeza el Campeonato de España. O sea que no... Si no lo piensas, no llega de casualidad. No, me refiero que si venías con una marca e intentar bajar de una marca o... ¿De tiempo? Que va, que va, que va. Pero el Telo ha sido... Bueno, y vemos que te has caído como... Y tuvimos en la carrera pie, ¿no? Sí, la parte del asfalto está bien, pero la parte de aquí con las alfombras y el barro... Se han hecho como montículos así y como casi no levantaba los pies... Pues ya cuando había empezado la tercera vuelta me he caído. Triplete por tiempo, Campeonato de España, debut y bueno, y el postre. Y el postre, ¿no? Os ha gustado, ¿no? El postre sí, sí, ha sido espectacular el postre. Pues sí, la verdad es que, bueno, ha salido el tiempo que estaba buscando. Estaba, bueno, rondando los 8.20. Sí. Y bueno, en la natación pues ha sido una salida muy limpia. Yo creo que he hecho una buena natación. No he penalizado mucho respecto al grupo de cabeza. Y luego en bici, pues bueno, pensaba que mantendría la posición, la sexta posición. Pero de golpe y porrazo me han aparecido mil personas. No lo he entendido, bueno, sí que lo sé. No quiero meter cizaña porque, bueno, porque al final yo también he chupado rueda. Pero han sido muy pocos kilómetros. Sí. Y eso se tendría que controlar un poco más. Sí. Y bueno, luego he llegado a la T2 perdiendo 12 minutos sobre el primer clasificado. Y bueno, y luego pues, claro, he corrido pues como a los ritmos que he estado entrenando. ¿Sabes el parcial? No, no lo sé, pero yo creo que he ido un poco por debajo de 4.000. De 4.000, ¿no? Yo creo que sí, porque son los ritmos que he estado... ¿Es de 2.40 y algo? 2.46. 2.46, es un tiempo. Yo creo que van a rondar por aquí, entre 2.45 y 2.47. Sí. Y la verdad me he encontrado muy bien, lo que he sufrido la última vuelta porque me ha cogido flato. Y bueno, he aguantado como podía. Tenía a Perwitner a tiro, pero era imposible. Y habéis entrado en un pañuelo los cuatro primeros. Y nada, eso, cuarta posición y nada. El perato de España, bueno, eso ha sido más o menos lo menos importante, ¿no? Lo mejor ha sido al final, que se verá en el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Petición de mano a tú. A la Susana le he pedido la mano. Le he pedido la mano. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que sí. ¿Que sí? Sí, sí. O sea, que hay boda, tenemos boda. Pero me ha dicho que sí porque si me decía... ¿Pero te ha dicho cuándo? ¿Te ha dicho cuándo o no? No, yo supongo que ahora es pedir fecha y supongo que dentro de un año, porque esto se ve que hay una cola que da miedo, ¿no? Podríamos hacer un concurso, ¿no? Un par de invitaciones. Bueno, 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 esto se podría hacer. Enhorabuena. A ver. Y cuéntanos cómo ha sido la carrera, porque te han cogido a pie, ¿no? Sí. ¿Te has bajado antes que Miquel en...? Sí, no es que me haya cogido, es que me ha dado una pasada que casi me he quitado las pelotinas. Sí. No, me ha pasado falta dos vueltas y va como una auténtica bestia. Miquel se ha pegado un carrerón increíble. Sí, nos ha dicho que el parcial debe andar entre 2.45 y 2.47, una cosa así. No lo sé, yo cuando me ha pasado me ha parecido que lleva un ritmo bestial. Sí. Yo siempre he dicho que para mí Miquel es un fuera de serie, entonces no me sorprende que haga este tipo de cosas, la verdad. Sí, 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 pero bueno, tú estás muy bien, ¿no? Sí, sí, no, no, yo estoy muy contento. ¿Te debutaste a Ironman? He debutado, he cumplido un sueño desde que yo era chiquito. Segundo profesional, que encima tú tienes lo que hablamos siempre, el handicap de que tú trabajas con horarios, con unas de entrenamiento que no son las que tienen los demás. Mi problema es falta de kilómetros, estoy roto, tío, no puedo ni andar, pero bueno, cuando tú te presentas a línea de salida no hay excusas. Todos competimos igual y ya está, yo tengo el problema, igual que yo hay un montón de gente en la línea de salida, entonces bueno, tampoco yo le vamos a dar más vueltas, es lo que hay y como para quejarnos de tener curro además. Oye, ¿y acabas con esto la temporada o...? Joder, que sí acabo, sí, sí, no, es que... O acabo la temporada contigo igual. Yo soy un tío muy duro, no me suelo romper y creo que ahora ya me estoy empezando a romper y creo que me está pasando un poco factura la temporada, necesito además descansar, desconectar un poco, cargar pilas y darle otra vez. Y a por 2013, ¿no? Eso es. Tercer clasificado a tus 45 tacos, impresionante, ¿no? Sí, sí, muy contento, muy contento porque, bueno, la carrera nos ha presentado al principio, nos ha presentado de forma, bueno, como yo lo tenía pensado, nadando he perdido algo más de tiempo de lo que yo tenía previsto, en bicicleta también, las piernas no funcionaban, ha habido muchos momentos de la bicicleta en la que casi, casi, la retirada casi que me la estaba pensando porque veía que no funcionaban, que había veces que tenía que poner piñones, subir piñones, bajar piñones, no encontraba nunca el desarrollo adecuado, el ritmo, bueno, iba un poquito a disgusto. Y menos mal que he llegado aquí, he visto que tampoco el parcial de bicicleta tampoco era malo, que todavía podía bajar de nueve horas, porque, bueno, decía, bueno, mira, baja de nueve horas y, bueno, ya tienes que estar contento con eso, tampoco iba pensando mucho más allá. Y nada, después me he puesto a correr y yo he visto que la primera vuelta, sin forzar, lo he hecho muy bien, veía el podio muy lejos, pero, bueno, la segunda vuelta he empezado a meter allí gas porque veía que las piernas iban muy bien y la segunda vuelta ha sido, para mí ha sido de las mejores que he hecho en un Ironman, he corrido muy bien, muy suelto, muy rápido y la tercera ya he ido a por el podio, ya entonces ya he apretado, digo, bueno, digo, aquí, bueno, toda la carne en el asador, vamos a meter gas a fondo y, bueno, y si no podemos llegar, pues ya nos pararemos y tomaremos una cerveza en algún bar de estos, pero, pero si no, pues atraparemos y hemos, bueno, no nos hemos atrapado, hemos llegado al podio y, bueno, muy contento, muy contento porque, bueno, era el objetivo, el objetivo era el campeonato. Eso te voy a preguntar, que sí, 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 hombre, a ver, veía dos personas, dos intocables, que era Blanchari y Amatraín y, bueno, después se abría ahí un abanico de gente, Carlos López, bueno, Benedite, una serie de gente que yo veía que funcionaba, que podían funcionar muy bien y, entonces, pues, bueno, los había estudiado, sabía cuáles eran sus puntos fuertes. El que me ha sorprendido mucho es Cusiñé, Enric Cusiñé, que cuando me he cruzado con él en la primera vuelta lo he visto lejísimo, os digo, ostras, digo, hoy podía haberla liado, pero ha fallado un poquito otra vez en la maratón y hemos podido llegar a él. Y, nada, muy, muy contento, hombre, la general ha estado muy cara a muchos extranjeros de nivel, pero, bueno, yo ya me he dicho por satisfecho. ¿Y sigues, no? ¿Y sigues? Sí, sí, bueno, hoy le decía a un amigo que era el último Iron Man, pero, bueno, eso siempre, 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 es una tradición ya decir que va a ser el último, pero, bueno, me parece que el último será, no sé, cuando tenga 70 u 80 años. Sí, 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 sí. Muy bien, pues, nada, enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.